Y como lo anunciábamos al iniciar esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos junto al director regional de Servicio de Registro Civil, don Omar Morales, para conversar sobre dos interesantes temas. En principio, Omar, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista. Estimado Bernardo, estimado televidente, un agrado siempre poder estar en Quinta Visión y agradecido yo de la invitación. Hablemos primero del pasaporte. ¿Por qué es tan importante este anuncio que se hizo en cuanto a la rebaja aproximadamente un 20% en el valor del pasaporte? Así es. Lo que ocurre es que actualmente el pasaporte vale 89.750 pesos y a partir del primero de marzo va a pasar a costar 69.750 pesos. Con esto, que es una rebaja de un 20%, es una rebaja directa a las personas, sobre todo cuando tienen que sacar en un grupo familiar, padres, hijos, se hacía muy caro. Y esperamos el segundo semestre poder hacer una nueva rebaja. ¿Y esto por qué? Porque esto es parte del proceso de la licitación que se llevó a cabo por el nuevo pasaporte que, en una negociación realizada por la Dirección Nacional, permitió adelantar la rebaja y esperamos al segundo semestre que está en operación la nueva licitación, va a significar una nueva rebaja más. Esperamos otro 20%. Entonces vamos a estar, de verdad, poniendo al día en una deuda que teníamos, porque en realidad el pasaporte hoy día chileno es uno de los más caros, es el segundo más seguro del mundo. O sea, es una muy buena señal, pero también muy caro. Hoy día, además, ya tiene una vigencia de 10 años el pasaporte. Recuerda que antes duraba 5, logramos a partir del año pasado ya que dure 10 años, lo cual también, versus la inversión, efectivamente es mucho más asequible. Pero ahora con la baja va a permitir entonces que quienes deben realizar viajes al extranjero, especialmente Estados Unidos, Europa o el Asia, deben requerir pasaporte. En América, ustedes saben, en Latinoamérica se puede usar en la cédula de identidad. Pero recordar, Bernardo, que aunque tu pasaporte esté vigente y si vas a viajar a Europa, Estados Unidos o el Asia, requieres que tenga una vigencia de al menos 6 meses al momento en que tú llegas al país. Es decir, yo tengo un pasaporte vigente, me quedan 4 meses, no puedo viajar, debo sacar un nuevo pasaporte. Pasa mucho, la gente llega al aeropuerto y dice, pero tengo mi pasaporte vigente. No, debe sacar un nuevo pasaporte porque estos países exigen que al menos tenga una cobertura de 6 meses en el documento de identidad. Ahora, si bien esto es a partir del 1 de marzo, ¿no es cierto?, es importante que no haya aglomeración. Como ha ocurrido, estamos en etapa de pandemia, todavía hay algunas medidas preventivas muy importantes, sobre todo en este momento que estamos bajo la variante ómito, donde hay mayor cantidad de contagios. Entonces, el llamado es a que se inscriba la gente, a que solicite una hora, director, ¿no es así? Así es, nosotros implementamos con mucho éxito a partir de agosto del año pasado, en un plan piloto que era solo de Valparaíso y Viña, ahora lo tenemos a todas las oficinas de la región, en el cual tú puedes sacar una hora en la cual te vamos a atender, ya sea para hacer un identidad o pasaporte. Eso te da certeza, no es necesario llegar antes, no es necesario hacer aglomeraciones, ¿qué nos pasa? Porque pese a que yo tengo ahora, el chileno desconfía y llega, no sé, tengo ahora a las 11 de la mañana y gana a las 9, y después dice, estaba esperando dos horas, pero es que no lo podemos hacer pasar antes, porque su cédula de identidad está asociada a una hora determinada y que esa hora es la que debemos nosotros dar curso. Ahora bien, las personas que son adultos mayores, que tienen problemas con la brecha digital, las personas que tienen una movilidad reducida y tienen problemas también para ocupar el internet, pueden acercarse a nuestras oficinas y van a ser atendidos preferencialmente a demanda espontánea, le llamamos, pero tienen un tiempo de demora, ojo, porque esa es la medida que podemos tener un espacio para poder darle curso, pero en general nosotros hoy día estamos con la atención vía agendamiento. Ocurre, Bernardo, te lo comento, que tenemos mucha demanda de Santiago, oiga, mucha gente de Santiago, porque efectivamente en Santiago da el volumen de habitantes que tienen, tienen muchas, muchas horas, las horas copadas, hasta marzo ya, nosotros acá en la región tenemos disponible, todas las oficinas de la región pueden dar pasaporte. Pero es importante lo que dice el director, o sea, no necesariamente tienen que ser de una comuna, por ejemplo, para ir a la oficina central de Valparaíso, una comuna de la región, puede ser del país, o de Viña del Mar. Exacto. A veces nos pasa, en Viña del Mar, Valparaíso son las que más demanda tienen. Y tú vas a pasar por afuera y van a haber largas filas, pero yo quiero decirles que esas filas son filas mentirosas, porque en realidad están afuera las personas porque no pueden estar adentro por el tema del aforo. Nosotros hemos sido muy exigentes, sobre todo en Viña del Mar, que tiene problemas de ventilación serio, es una oficina que tiene mucha complicación en la ventilación, por eso es muy dura el aforo y hasta la autoridad sanitaria nos visita continuamente, y entonces ahí nosotros no podemos arriesgar la salud de nuestros funcionarios y de nuestros usuarios. No obstante, usted, si tiene su hora programada, llegue cinco minutos antes. Nosotros lo vamos a atender, tenemos un estándar de no más de tres a cinco minutos de diferencia respecto de la hora que usted solicitó, y eso le da certeza, se evita exponerse, evita la aglomeración y hace un trámite que es mucho más rápido. Muchos no creen, no creen en el sistema, y agradecemos las redes sociales los continuos saludos que nos dan y agradecimiento por la atención que este edita, pero tienen que hacerlo, tienen que agendar. Normalmente tenemos problemas con los que no quieren agendar, que no quieren, que quieren que lo atendamos al tiro, y si no cumplen las condiciones de ser una persona adulta mayor con dificultades para la acción interna, o sea una persona con movilidad reducida y también que lo impide, nosotros estamos en la obligación de hacer ejercer el reglamento que tenemos para los efectos. Perfecto, www.registrocibe.cl es la dirección web donde se debe agendar la hora. Exacto, y es más, si alguien de la región va a estar de visita en el norte, en el sur, y quiere hacer su trámite, lo agenda, puede hacerlo, y puede retirar aquí, en Valparaíso, en Viña, o por la comuna que sea de la región, sin ningún inconveniente. Eso también se puede ocurrir. Pasaporte, carnet de identidad y otros documentos más que se entregan, algunos certificados también esenciales que se entregan, aunque ya por la página los certificados, no es cierto, se sacan en línea. En línea, o sea, en la app digital, tengo una app digital que es para Android y para iPhone, que funciona muy bien, corre rápido, y además todos los certificados te llegan a tu correo en PDF y gratuitos. Si vienen a la oficina, te los cobramos. Así que, la recomendación es que es en el sistema. Una buena información. Oye, director Omar Morales, director regional de Servicios Registro Civil, ustedes tienen que ver con la clave única. ¿Y por qué le hago esta pregunta y lo adelanté cuando iniciamos esta edición central? Porque, a contar, no es cierto, de este 1 de febrero, ya comenzó la página, se habilitó la página para la pensión garantizada universal para aquellos adultos mayores que necesitan, no es cierto, poder inscribirse, poder entregar sus datos. Desde esa perspectiva, la clave única para justamente no tener que ir a hacer fila registro civil. ¿Se puede sacar a través de www.registrociv.cl cibernéticamente? Exacto. Tú puedes, a través de la página web que tú acabas de señalar, puedes agendar una hora, tú decides el día y la hora que quieres que te llamen, porque te vamos a llamar, no una máquina, un funcionario de registro civil, por una video así como la estamos haciendo nosotros, pero a través del celular, y vamos a chequear la identidad, te vamos a hacer las contraseñas típicas de saber cómo te llamas, tu nombre, que nos muestres tu cédula, e inmediatamente en ese acto te llega tu clave única al correo electrónico que tú nos digas. Entonces te evitas el desplazarte, te evita la aglomeración y te evitas el riesgo. Y además lo puedes hacer cómodamente de tu casa, nosotros funcionamos, este sistema funciona de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, por lo tanto es posible agendar y nos ha dado muy buenos resultados, Bernardo, porque sí la gente puede acceder rápidamente al sistema de la clave única y se evita los desplazamientos y al riesgo, sobre todo en esta época del riesgo. Perfecto. Buenas noticias entonces. Importante agendar hora para el tema del pasaporte, que va a bajar de valor en un 20% a contar del 1 de marzo. Si usted quiere sacar caliente ya también agende hora para que lo atiendan dentro del plazo que corresponde. Y esto es la clave única también, que a través de www.registrociv.cl se puede obtener. Muchas gracias, Omar Morales, director regional del Servicio de Registro Civil. Un gusto, Bernardo, y un saludo a todos los televidentes. Que estén muy bien.